Si está lleno de agua, el trenfile está rompido. Pero está lleno y se vació o está lleno de agua. Bueno, y el tanque, ¿qué distancia está dando desde aquí? Ah, sí. Con la cinta debe haber llegado el tanque. Ah, entonces el trenfile está tupido. El trenfile está jodido.